Más que peloteros, más que peloteras, Ernesto Valverde ha vuelto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Así es, así es. No os enfadéis ni os empecéis a cabrear ya. No ha vuelto al Barça. Ernesto Valverde reapareció en San Mamés después de esa destitución tan polémica que ha tenido del Barça. Pues ha vuelto a reaparecer porque se le entregaba el premio referente que entrega el Bilbao International Football Summit 2020. Ernesto Valverde ha dado varias declaraciones, varios titulares que me gustaría comentar con vosotros y no solamente a nivel personal, sino que también a nivel futbolístico comparándose con el Barça de ahora. Las cosas como son. No ha querido generar ningún tipo de polémica. Ha esquivado bastante bien las preguntas, pero claro, le han hecho preguntas bastante incidentes algunas y el hombre pues se ha tenido que mojar. Un Ernesto Valverde con una cara pues más madura, ¿no? Con barba, con un poco más de canas, un tío así como muy campechano. El ex entrenador de Athletic y Barça le preguntaron obviamente cómo se encontraba en este momento pues a nivel emocional, ¿no? A lo que Ernesto respondió Estoy bien, la verdad es que no he visto demasiado fútbol desde entonces. He preferido coger una distancia porque cuando estás metido en un club en el que todo va a 200 por hora no puedes frenar en seco. Axel Torres, que fue el presentador de este evento, fue el que le hizo las preguntas y además Valverde pues ante estas preguntas reconoció que no ve mucho fútbol, que no está viendo mucho fútbol, aunque sí, obviamente, siguió por televisión los partidos coperos tanto de Athletic con el Barça y el del Granada también. A todos los entrenadores les cuesta ponerse a ver todos los equipos que ha dejado. El de Copa pareció calcado al de Liga. El Barça dominador, el Atleti bien en el primer tiempo, Aduris nos metió un golazo en la final y Williams también. Que si vía este Barça parecido al mío, no digo nada para mejor evitar polémicas. A ver, aquí es el titular en el que está saliendo todo el mundo, ¿no? Para mí esquiva bastante bien la pregunta, lo que sí que está claro es que no reconoce una evidencia y es que este Barça no se parece al de Valverde en absolutamente nada. Y me hace plantearme seriamente si es que a lo mejor el bueno de Ernesto Valverde pues va un poco perdido en esto del fútbol y mira que lleva años entrenando. Creo yo, Ernesto, que deberías saber ver al menos algunos de tus fallos y sobre todo reconocer algunas de las virtudes del Barça de ahora. No quiero decir que vengas aquí a lavar ahora el crujismo cuando no te lo has creído nunca, pero sí quizá poder llegar a decir que igual Kike Setién ha metido algún cambio. Digo yo igual, porque con el hecho que haces de no reconocer que este Barça ha mejorado solamente aunque sea a nivel de juego o a nivel táctico o en según qué jugadas o en el juego posicional, en lo que sea, en lo que tú quieras, el hecho de no reconocerlo da a entender o que tienes mucho orgullo o que sencillamente te han marchado y aún sigues sin ver los problemas de tu Barça. O sea, que para ti estaba todo genial como estaba. El chingurri también habló de las ruedas de prensa porque obviamente, estando en un club como el Barça, siempre dicen que se sufre un poco las ruedas de prensa. No sufrían las ruedas de prensa en Barcelona, es cuestión del oficio. En mi caso, se trata de intentar que las polémicas no las sean tanto, un poco de apagafuegos. Hay una norma que se cumple, que si hay una semana con marejada, la rueda de prensa está llena, pero si has ganado, hay mucho menos periodistas. Eso sí que es verdad, ¿no? En el caso de Barça, Madrid o Atleti, siempre que pierden, las ruedas de prensa están a petar y contra peor te va, más periodistas en las ruedas de prensa. Valverde también dejó claro que todos los clubes te dejan su marca en el sentido del tiempo que estás allí. Para mí, entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. Encantado de haber estado allí. Agradecido a Ernesto, obviamente, imagínate el bueno de Ernesto Valverde cuando lo echaron del Bilbao, en la vida se imaginaría, o cuando se fue el de Bilbao, mejor dicho, en la vida se imaginaría él que después del Atleti entrenaría al Barça. Al menos eso pienso yo. Y ojo, porque preguntas respecto a su futuro también hubieron. Y Valverde respondió, tenía decidido estar un tiempo parado porque llevo mucho tiempo seguido entrenando. Es cierto, ya veremos. Todavía no lo tengo muy claro. La verdad es que me gusta hacer cosas raras. Bueno, que se lo digan a tu juego. Me dicen la Premier y yo les digo que a mí me gustaría entrenar en Australia. Respecto a la presente Liga, el chingurri lo tiene muy claro. Muy claro. Yo tenía ilusión de que podía ganar el Barça. Este año el Madrid, eso sí, está muy fuerte y enfocado en la Liga. Pero es lo normal que la Liga esté complicada. Zidane al principio de temporada decía que su prioridad era ganar la Liga y los de arriba han perdido este año más puntos de lo habitual. Hasta aquí, a nivel futbolístico, Ernesto Valverde dejó estos apuntes porque tampoco fue una entrevista gigante. Y lo último que dijo fue que su corazón era del Atleti Club de Bilbao. Que él era del Atleti y de siempre del Atleti. Y que en su corazón estaba el Atleti. Bueno, aquí quería dejaros estos apuntes surrealistas o no. No sé cómo los veis. De la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Donde ni reconoce errores, ni reconoce aciertos del Barça de ahora. Sí que es cierto que intenta no entrar mucho en polémicas. Pero son ruedas de prensa que me recuerdan mucho a las suyas del Barça. Bastante aburridas. Dejad un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Abajo comentadme qué os parece esto que hemos tratado en el vídeo de hoy. Suscríbete si eres nuevo o nueva. Y estad atento al canal para los siguientes vídeos.